Desde mañana, la Comisión de Regulación de Comunicaciones implementa cambios en los indicativos para la marcación telefónica en el país. Lina Yarse, ¿en qué consisten estos cambios? Muy buenas tardes, adelante. Cuéntenos. ¿Qué tal, Catalina Televidentes? Buenas tardes. Para llamar desde un celular a un fijo, se tendrá que marcar el número 60 más el indicativo del departamento. En el caso de Antioquia, es el número 4. Y posteriormente, el número fijo. Si va a realizar una llamada desde un fijo a un celular, se elimina el 03 y se marcan directamente los números del teléfono móvil. Esto es parte de un proceso que viene realizando el país para ajustarse a normatividad estándar internacional, para facilitar la experiencia del usuario, sobre todo en un contexto en el cual ya la distancia de las llamadas ya no es un factor tan relevante. Y permite que cada una de las personas, simplemente marcando siempre el mismo número, independiente si el origen está en celular o en fijo, se pueda comunicar de una manera fácil y eficiente. Para llamar desde el exterior a Colombia, se debe marcar 57, 60, el indicativo de la ciudad y el número telefónico al que se desea comunicar. Pero, ¿qué tan enteradas están las personas de los cambios que hay en la marcación telefónica? Veamos. Unos no la tienen clara. Normal, los siete números al fijo y los al celular. Ah, con el número indicativo para poder salir al... No tenía ni idea, no estaba por enterar de que habían cambiado. Otros piensan que sigue siendo 034. Yo siempre he llamado, para lejos he llamado con el 034. Con el 034, el número ya después del teléfono. Y del fijo al celular con el 03. Y uno que otro se salva. Que del fijo se puede llamar directamente ya, marcando solo el celular. La verdad es que es más sencillo de lo que cree. Se elimina el 03 si va a marcar de un fijo a un celular. Y en vez de marcar 034 para llamar a un fijo, marque 604. Esta modificación en la marcación permite que todos los números queden de 10 dígitos. Esté muy pendiente al indicativo de la ciudad a la que desea llamar. Lina Yarse, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Lina, esta información por supuesto queda disponible en todas nuestras cuentas sociales también en el portal arroba h13n.com.